Hola Waltrapa, ¿qué tal? Comienza el segundo día aquí en Tierra Pasca y hoy toca animar a la SD. Hoy vamos a Eibar, desde aquí Bilbao, para desde allí salir a Vitoria y ver el Alavés Eibar. Después del partido de ayer, del sufrimiento de ayer, pues esperemos que hoy las cosas vayan mejor y que rasquemos algo en Mendizor Roza en este partidazo, en este derbi vasco que vamos a vivir. Así que nada, vamos para allá. Muchísimas gracias. El amor bajo un pecho de hojas Tiene el bos en el corazón del bosque Y el baumbrasque que jamás se dio llena Bueno, salimos para Vitoria. Objetivo, la victoria. Nada de como es toda la cosa. Seguro que bien. No hay. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues vamos ya para el campo, quedan dos horas y media, vamos para allá hasta con la gente a vivir el ambiente, ya hay nervios y bueno, pues vamos de camino para allá. ¡Gracias! 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 Comienza el partido, 0-0. 30-0-0, ocasiones para otro equipo, por ahora el marcado Chiguiwa, he tenido connotaciones muy claras, me da mucho miedo este árbitro, pero hay que aguantar mucho. Pater Descalcho, 0-0, me gusta Leiva, hemos tenido ocasiones, a la vez también ha tenido ocasiones, pero bueno, me gusta mucho Serio, como está cumpliendo muy bien con el marrón que le ha tocado, bueno, pues hay que seguir la segunda parte igual, y hay que aportar. Bueno, pues no ha podido ser, ya aquí más tranquilo, desde la habitación, pues nada, hablamos de esta derrota de hoy de Leibar, finalmente 2-0, los dos goles de Villalibre, una pena, partido por supuesto marcado y condicionado por la expulsión de Serio, y nada, pues toca levantarse, toca remar, la verdad que ha sido un fin de semana ciago, en los futbolísticos mis dos equipos han perdido, y nada, pues no queda más que seguir peleando, esta liga es larga, esta liga es dura, y hay que seguir luchando hasta el final y pensar desde ya en el próximo partido. Un abrazo chavales, adiós Huertrapa.